La inspiración del Melquís Moreno, aquí está un inmenso amor La inspiración del Melquís Moreno, aquí está un inmenso amor La inspiración del Melquís Moreno, aquí está un inmenso amor Solo quedan la tristeza y el dolor Vamos a olvidar allá en la playa que el hermoso atardecer Las palabras del mar fueron testigos del amor que te entregué Sentimiento Buena clamor, como una historia que al final se terminó De mi corazón lo quedan la tristeza y el dolor Vamos a olvidar allá en la playa que el hermoso atardecer Las olas del mar fueron testigos del amor que te entregué Y mi mujer vale para olvidar Y nuestro amor fue sentimiento como el mar Y la noche en ti no dejo de pensar Cuando tengo lábios que me hacen soñar Ahora quisiera tener la oportunidad De cambiar el tiempo y volver a empezar Ahora quisiera tener la oportunidad De cambiar el tiempo y volver a empezar 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 Y mi mujer Ahora quisiera tener la oportunidad De cambiar el tiempo y volver a empezar Ahora quisiera tener la oportunidad De cambiar el tiempo y volver a empezar 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 Cuando cuando se quiere Cuando se quiere de verdad De cambiar el tiempo y volver a empezar 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 Y el tiempo y volver a empezar Y la cetera nace Tiene PAULI ¿ préviamente el tiempo y volver a empezar